hola qué tal paqueros soy joven castellón y estamos de vuelta aquí en un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar un poquito del estadio jorge el mágico gonzález que visité en el salvador durante mi estadía ahí por el concurso de mis universo así que aquí les voy a mostrar un poquito de este hermosísimo estadio que fue construido primeramente en 1932 cuando se preparaban también los juegos centroamericanos por primera vez en el salvador y que actualmente en el 2023 tuvo remodelaciones precisamente por este mismo evento internacional hoy les voy a mostrar un poquito de cómo luce este estadio y vagueros lo que están viendo aquí a mis espaldas es el estadio jorge mágico gonzález en la colonia flor blanca este es el estadio de fútbol y se llama así en honor a este jugador famoso de aquí del salvador miren nomás qué grande y qué bonito está este estadio si usted viene por aquí por esta área por esta colina aquí en san salvador tiene que visitar el estadio de fútbol el estadio jorge mágico gonzález tiene capacidad aproximadamente para 35 mil personas y como ven las butacas o los asientos me gusta mucho porque son muy muy coloridos realmente es un estadio inmenso y está muy hermoso aquí en esta colina flor blanca jorge el mágico gonzález es una leyenda del fútbol no solamente para el salvador puesto que también es considerado el mejor jugador del siglo 20 de centro américa es por eso que el estadio lleva el nombre de él en su honor a todas las hazañas que logró junto con su selección y también de manera individual con diferentes clubes y a ti vaguero que te parece este estadio te gustaría visitarlo déjamelo saber aquí abajo en los comentarios por favor los estaré leyendo también no olvides suscribirte si aún no lo has hecho puesto que de esta manera formarás parte de esta comunidad de vagos seguimos en contacto seguimos conociendo más destinos así que mantente con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión chao chao chao